A todo el mundo le gusta la musiquita, por eso que la ponen, y duro. Gracias por seguir con nosotros, ahora estamos en compañía de Eduardo Valcarcel, presidente de ADEC, esa institución que está transformando por completo y uniendo voluntades en el ambiente de la comunicación, la publicidad, relaciones públicas, promoción, y todas estas demás hierbas aromáticas. Y qué bueno que ese liderazgo de mi querido amigo Eduardo se hace sentir, porque de verdad que me siento muy orgullosa de todo tu trabajo. Bienvenido a tu casa. Bienvenida, gracias. Y lo teníamos hasta, está casi caliente, o sea, está tibio. Yo sabía que estaba medio caliente contigo. Ya tú estás tibio, de aquí a que acabemos quedadas frío, frío, al estilo Juan Luis. Mira, el Red Track 2019 RD, cuéntame de qué se trata, me pareció muy interesante, veo que hay marcas que fueron de alguna manera distinguidas, como muy recordadas. Pero danos los detalles para yo no meter la pata. No, no, para nada. Sabes muy bien que en esto es más con el sombrero de Newlink, somos una firma consultora que gestiona reputación. Al gestionar reputación tienes que tener herramientas que te permitan medir cómo está el mercado. Entonces, creemos siempre en la metodología de la colaboración, el de aliarnos a las mejores prácticas del mundo. Y la certificación de facto más reconocida a nivel mundial es el Red Track del Reputation Institute. Claro, claro. El año pasado concretamos esa alianza, esa alianza nos permitió empezar a trabajar el primer análisis del Red Track de República Dominicana. Que es una muestra casi de mil personas que tuviese. Fueron el primer corte para elegir las primeras 50 marcas, se hizo toda una encuesta vía digital donde capturamos de manera muy espontánea esas primeras 50 marcas. Y a esas 50 marcas le aplicamos 2.840 encuestas, aplicando la estrella que se ve aquí atrás, esta gran prisma de 5 o 6 dimensiones, que permiten analizar por qué tienes un ranking de reputación más alto que otros. Sí que es muy interesante, porque la gente se engaña y entiende que aquellas marcas que quizás tienen más exposición publicitaria... Eso es recordación o admiración. Exactamente. Y hay una serie de factores que identifican lo que es una empresa exitosa, llamémoslo así. Para el Red Track es un componente, la reputación se compone de 7 dimensiones. Hay productos y servicios, está el tema de la innovación, tu integridad, tu fortaleza financiera, si eres un buen sitio para trabajar, si eres socialmente responsable, y la última es el liderazgo tuyo dentro de tu categoría. Son 7 dimensiones. Que es la suma de las otras 6, de alguna forma. Exactamente. Son esas 7, te permiten... Entonces, bueno, hicimos la primer ranking de industrias, comenzamos a ver que la industria de retail y la de los servicios financieros son las mejores valoradas. Comenzamos a encontrar hallazgos muy particulares. Uno, el dominicano, dentro de toda Latinoamérica... Somos más buenos que todos los demás. Somos los que más valoramos las marcas. Somos más positivos. Sí, más tolerantes también. Más. Tenemos el umbral más amplio de perdón y le damos un nivel de importancia a la responsabilidad social por encima de los otros países latinoamericanos. Para nosotros es la segunda dimensión más relevante, cuando en América Latina es la tercera. A mí eso me hace sentir tan orgullosa de ser dominicana. De verdad que somos bonachones. Eso del arahuaco, espíritu taíno. Totalmente. Me alegra mucho porque verdaderamente que sí, que somos así. Y qué bueno que se mantenga ese criterio en los dominicanos, que tú lo puedas medir. Sí, y es una medición, es un sistema que lo utiliza más de 40 países a nivel mundial. Es el mismo estándar, con lo cual las empresas dominicanas van a poder compararse, no solamente las multinacionales, sino las locales, por ahí compararse con lo que son las mejores prácticas. Entonces vamos viendo que en otros países, en Latinoamérica... ¿Hay prácticas similares entre Latinoamérica? Sí, 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 muy similares. Por ejemplo, algo que es diferente, la categoría de bancos en toda Latinoamérica y en España son de las peores ranqueadas. Aquí es de las principales ranqueadas. Un buen trabajo de la banca nacional. El trabajo de la banca, exactamente. Pero los bancos, el sector financiero completo, está muy bien valorado versus Latinoamérica o España. El sector telecomunicaciones aquí fue uno de los más penalizados, fue uno de los que sacó una de las puntuaciones más bajas. Esa es una tendencia muy natural también en Latinoamérica. Los niveles de expectativas que tiene el consumidor de más velocidad, más datos, eso es insaciable. Entonces es muy normal que salgan en... Sí. Y aquí se ha masificado el uso de móviles y de telefonía. Totalmente. Lo bueno de este estudio es crear el debate. Yo sé que hay personas que se han sorprendido con algunas posiciones en el ranking. La gran mayoría se ha encontrado o saben muy bien que estaban en esas ubicaciones. Hay revistas y hay publicaciones muy respetadas que hacen mediciones de admiración o hacen mediciones de top of mind. Esas son metodologías muy diferentes que están muy asociadas a la cantidad de publicidad que pauten. Al posicionamiento, digamos. Al posicionamiento. O recordación también. Esto analiza ese prisma, o sea, te mete en esas siete dimensiones y te permite analizar, por ejemplo, las empresas que tienen un mejor ambiente de trabajo, con lo cual eso te permite atraer mejor talento o las que son más socialmente responsables. Entonces todo eso te compone una reputación. Y lo interesante es que cada trimestre, primer trimestre del año, el plan es poder tener a principio en el primer trimestre, marzo, abril, como muy tarde, el Reptract de República Dominicana. O sea, para el 2020 ya lo sabemos, que de aquí a marzo, 2020... En marzo, abril tendremos el trato. Tú sabes que a mí me parece genial, como aporte en función de la industria publicitaria, de las marcas, pero también como aporte a conocer un poco mejor cómo pensamos como colectivo y buscar de alguna manera ver lo que está moviendo al dominicano. Exacto. Y pensar que la responsabilidad social es algo que mueva al dominicano, yo creo que va a crear de alguna manera una sinergia positiva, motivando a demás empresas a formar en su presupuesto, tomar en cuenta... Muchas veces nos concentramos nada más en eso, en la propuesta de valor, en la oferta del producto. O quiero ser muy innovador, bueno, el dominicano le está dando mucho peso a lo tema de integridad. O sea, que digas la verdad, que seas una empresa que le cobras lo correcto. Todo el tema del liderazgo, el liderazgo traducido no es que seas el mayor o el más grande. El número uno en la industria. Sino que estés continuamente con ese espíritu incansable de brindar más y mejor servicio. Lo que en algunos momentos, si recuerdas aquella vieja campaña de Avis, de nos esforzamos más. Bueno, ese es el tipo de liderazgo que se está buscando. Que esa es la definición de un líder, aquella persona que hace el mayor esfuerzo para tu bienestar. Eso es ampliamente valorado. Entonces, es muy interesante ver el sector, el retail, toda la parte de consumo, cómo han logrado tener para el dominicano una conexión emocional muy fuerte. Entonces, por eso ves las primeras marcas, pues son marcas o de alimentos y bebidas, o retailers que son relevantes. Los mismos servicios financieros como igual, la banca sale muy bien reflejada en este ranking. Y la idea es generar el debate, generar, abrir a las mejores prácticas. Hablando de debate, ya que tú hablas de debate, ¿ha habido muchas quejas por aquellas marcas que esperaban estar y no están, o viceversa? Sí, ha sido. O que están en la posición tal. Hay impresión. Tú tienes un tema de percepción. Entonces, había algunas percepciones que un banco debería ir primero, que otra marca debería ir más arriba y está muy abajo. Siempre va a ocurrir eso. La ventaja es que estos son datos y hechos. Y la muestra veo que es amplia. Yo pensaba que era muy persona. Tú estás hablando de dos mil y pico de personas. Dos mil ochocientas cuarenta personas. Eso es una muestra amplia. Muy amplia. Y quisimos hacerlo en la presentación del UCA Mayma, en la academia, que se pudiera discutir y ver en pleno derecho. Y ampliamos, esto lo estamos subiendo a la página web de Reputation Institute para que sea algo completamente transparente y que las personas puedan tener acceso a ellos. O sea, que no tiene costo alguno el tú accesar a ese estudio. Los estudios ya, si quieres un zoom a cada una de las categorías o a cada tu marca, eso va a tener un costo. Y se consigue a través de New Link. Exactamente. A través de New Link, el que quiera de alguna manera profundizar puede adquirir el estudio ya ampliado. Pero el que quiera ver grandes rasgos, entra a la página ya. Va a estar ahí, exactamente. Oye, pero está muy bueno eso, Eduardo. De verdad que sí. Y entonces, tú no paras de inventarte cosas. No paro. No paro. No te abuelo. Salimos. No te abuelo. Pienso que esa es la dinámica de la vida. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo de update permanente. Y lo que le hace falta a República Dominicana es traer mejores prácticas. El poder traer al país los EFI, como estuvo la semana pasada aquí. Claudia, muy bien representado, claro. Primera vez. Que también tiene unos pilares donde se fundamenta muy interesante. Totalmente. Aprovechando que te tengo aquí, tú sabes que la marca país, todo el mundo está muy preocupado con la situación de estas noticias sobre el turismo, que han tenido eco en Estados Unidos, también en Inglaterra, y que han tenido, vamos a decir, nos han creado una mala fama, literal. ¿Qué dices tú? ¿Cómo tú lo ves? Todo esto. Mira, pienso que es un tema muy complejo. Es un tema en el cual entiendo que las respuestas hay que darlas en esos mercados. El dominicano no hace falta hacernos sentir más orgullosos o menos orgullosos. Pienso que todos nos sentimos sumamente orgullosos. No, es que lo que decimos entre publicistas o comunicadores, lo que sea, se queda aquí. Lo que necesitamos es que vaya a donde las campañas... Hay que ir a marcar en Estados Unidos, sabemos muy bien, estamos muy focalizados en dos o tres canales o dos o tres cadenas de noticias. Pienso que se ha ido balanceando mucho en el mundo digital, ha habido más opiniones de que aquí en gran medida es un país con una paz social, que nunca se había registrado este tipo de problemas. Siento que salieron y hay que salir a explicarlas. Pienso que las autoridades tienen que esperar también tener todos los análisis. Muchos de los casos se han ido resolviendo más rápido porque estaban vinculados con temas de salud, pero a mí me encantan las comparaciones. Entonces, hay cantidad de datos que te pueden proveer el Departamento de Estado de Estados Unidos, que te pueden dar cifras de organizaciones internacionales comparándonos nuestro país con otros países de la región y vas a ver que las muertes son mínimas. En función de la cantidad de turistas. Cuando nos comparan con otros países es todavía más mínimas. Entonces, hay muchas formas de cómo defendernos. Sé que las autoridades están en eso. Sé que están contratando firmas precisamente para poder atender estos temas en República. La dilación en la respuesta es costosa. Sí, es costosa. El tema es que no puedes salir a comentar rumores. No puedes salir y eso ha hecho... Hay que decir verdades. Ha hecho bien, aunque el dominicano nos sentamos que desesperado y que queremos salir es normal. Nos están atacando nuestra casa grande, nuestro país. Claro. Es muy prudente el esperar las cifras, las investigaciones. Una investigación toxicológica no es algo que, como estamos acostumbrados a ver si es hay en las series y que se ve algo muy rápido, eso toma su tiempo. Entonces, poder atender toda esa información, obviamente son herramientas que deben utilizarse ahora para poder salir a defender y sobre todo... Lo que pasa es que quizás el tiempo en que tú esperas tener toda la información hace que, como dice la famosa frase, el que Cayo otorga muchos días de silencio que permiten que los demás sigan acrecentando el rumor y haciendo mayores conjeturas. Entonces, aunque no tengas toda la información, ¿cómo la toma de decisión? Y tú lo sabes porque tú eres un manager. No tomamos las decisiones en función del 100% de la información porque si no, no tomaríamos El tema es que las decisiones de estas, tú estás hablando de vidas, tú estás hablando de personas, hay que respetar a las familias, hay que respetar a las personas que han fallecido o las que han tenido algún tipo de accidente. No hay un statement, término medio, que se pueda decir. Es muy delicado. Entonces, cualquier decisión hay que sopesarla muy bien. Pienso que se ha estado esperando para poder responder. Ya es el momento de responder. Sí, porque nos están friendo. Ya es el momento de responder. Nos están friendo de los dos lados. Y yo lo que llamo mucho la atención es que hay que responder en esos mercados donde nos están atacando. Claro, es fuera. Hay que atacar a Estados Unidos. Aquí, todos nos sentimos súper orgullosos. En la misma Gran Bretaña que salió el comunicado. Hoy ha llegado ya a España, que son otros los mercados que son relevantes. Entonces, bueno, hay que oportunamente poder salir a hablar. Eso es como cuando tú tienes una infección. Hay que ponerle antibióticos rápido. Porque si no, la infección se esparce. Lo bueno de la República Dominicana es que tiene cantidad de defensores, cantidad de gente que sigue repitiendo, cantidad de personas. Incluso figuras internacionales. Totalmente. Ayer, unos comunicadores muy relevantes en Miami salieron públicamente los dos a hablar de cuánto vienen aquí, tienen buenas experiencias. Entonces, tenemos 7 millones de turistas. Hay 15, 20, 30 casos que son delicados. Lamentables fallecimientos. Nadie quiere salir de vacaciones y tener una situación. Pero tenemos 6 millones, 928 mil personas. En la cifra porcentual realmente se sabe que si la comparamos con otros destinos turísticos. Pero son vidas. Al ser vidas es muy delicado. Entonces, bueno, nos están atacando por eso. Hay que saber responder. Y no sabemos quién nos está atacando, Eduardo. Mira, hay tantas conjeturas. A mí no me gusta ponerme a estar comentando rumores. Se habla de diferentes países que son competidores, hasta temas políticos. A ciencia cierta no. Hoy por hoy. Pero se percibe que sí, que es un ataque. Hoy por hoy, hoy por hoy, el tema es la velocidad con la que corren las noticias. Hoy por hoy, el tema es también el de poder encontrar esas noticias. O sea, nosotros somos sexy. Somos un país sexy. Somos un país que somos líderes. A los líderes que se les tiran. Somos un país libre en inversión extranjera de todo el Caribe. Y tus economistas te lo pueden ratificar en un breve y darte las cifras. Tú tienes aquí un país libre en turismo en todo el Caribe. Entonces, al ser líder, te ponen un spotlight. Una de estas luces que tienes aquí en el canal. Claro, cuando creciste, la gente te empezó a prestar la atención. Entonces, te pueden prestar la atención. Cualquier cosa te la pueden amplificar. Entonces, por ejemplo, el conectar este tema con el atentado o lo que vaya a ocurrir con lo que ocurrió con un pelotero como David, hay que esperar. Mañana las noticias van a dar la versión oficial. O sea, fue una secuencia de eventos no agradables para nuestra imagen internacional. Pero sabemos que con la lucha de todos y con buenos argumentos vamos a salir de todo esto. Porque en efecto, somos el mejor destino turístico del mundo. Claro que sí. Gracias, Eduardo. Vuelve pronto. Ya tú sabes, el martes que viene. Vamos a una pausa y regresamos con los economontros y hablamos de la desaceleración económica global. ¿Es una realidad? Pues ya está. Gracias. Gracias por ver el video.